Si tú quieres ser feliz Él te hará feliz Si tú quieres ser feliz Él te hará feliz Te hará feliz Hoy me siento muy feliz Porque Cristo te salvó Tú también serás feliz Si aceptas a Jesús Él te hará feliz Si tú quieres ser feliz Él te hará feliz Él te hará feliz Él te hará feliz Él te hará feliz Si tú quieres ser feliz Él te hará 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 feliz